Música Caricatura Que me estas contando yo Voy a tirarte a vivo haciendo caricaturas Digo arte, suelto arte Tu no puedes contarme Yo se escribirte pero también dibujarte Yao Porque sabes del arte Las facetas de lo intrínseco Mirar los detalles Como en el currículum hay que mentir Estoy diciendo que hago tatuajes en la calle Eso tiene tu show Estás haciendo el título en la revista Comercial para la Forbes Esto va de todo corazón Elegí al Senkun porque sientes poesión Yo también siento mi evasión Grabando con el móvil sin utilizar un micrófono Y intentando sacar de uno dos Una multiplicación Adivinar de verdad lo que soy No hay móviles, hay miradas de corazones Hacemos invocaciones La balcalla de artistas y productores Por fin me toca el parque de condiciones Pero déjalo ahí que somos productores No apicultores Porque somos buenos señores Antes de decir que un modal vale por los muchos Dame honores Ya, pero no le sale Yo tengo honores gracias a cuidar mis modales Habilitarlo sin hacer fuegos artificiales Sin lo químico, sin lo físico equivale Aunque no lo entiendan Yo entiendo sus dilemas Porque discos cuestan sus cadenas Y entiendo que el chaval que se ha gastado tres papos en inscripciones Ahora se está gastando treinta en temas Estoy jugando al Monopoly La y están cieno Tengo a los tres perros de cancerbero Ey, no sé qué pasa No mi esmero El efecto de pegar Es que pegue el suelo Paliza La paliza Lo rubrico Hacer que esto parezca patético Poner un formato con puntitos Para que la gente luego piense que es polémico Me cago en Dios ¿Dónde ha quedado insultar al adversario y tener instinto? Si te estoy gritando Es porque voy a morir luchando Como un buen vikingo Como un buen vikingo Yo voy a avanzar No será base de gritos Será gracia mi instinto A saber en el casco Clavar mi yoga bonito No vas a gritarme A darme lo que no puedes hacer Y yo puedo multiplicarte Y luego darte mi nivel Mira como ves Tú quieres vencerme Pero para qué Yo rapeo contra humanos Dando mi nivel Y si intentas hablar con una pared No No quiero ganarte Solo quiero rapear Y todos me critican Porque tengo que gritar Si entiendas que hay una pantalla por detrás Y con el buen tono Se rompe el cristal Estoy hasta la polla He estado mucho diciendo Que el que llora A veces ambiciona Y me he convertido en Tyson Paisa a volver la lona Dios Yo no vengo de la lona Hago lo que quiero Hasta que me la interacciona Yo no grito para que me mire la pantalla Porque aprovecho y miro Los que hay estas personas Que me vas a contar Los que quieren escucharme Que se vengan a bajar Que se vengan a apoyar Que no me miren por una pantalla Me la apoyan Que me estupen los demás Pues a mí no me importa Porque a veces sentir que la gente Te apoya Te aporta Es más Es irónico que me apoyen Gente de Valencia Que no está Porque tengo una pregunta para ti ¿Quieres que ellos te miren Pero ellos miran a ti? Porque a mí te miraron Sin dignidad Y ahora se van Sabiendo que hago frizz A mí también me miran Porque hago frizz A ti te miran Porque lo haces mal Y sueltas pis Ellos mi hermano En Valencia Me apoyan más que en Castellón Y en Castellón Cuando rapeo Diego Rivas Yo tampoco cojo el bis No vas a poder Estar detrás de mí ¿Has visto? Esto es lo que hace Si es lo castellonense De los pocos que hay aquí ¡Vamos! Dos, tres, dos, uno Lo mismo que he dicho antes Cabales Que se me ha marcado un batallón Si no le he gritar No me voy a ir